Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mari y estamos en este nuevo canal, Poquito de Todo. Y bueno, va a ver como el nombre lo dice, Poquito de Todo. Y para empezar, quiero que sepan algo de mí. Yo soy alérgica al maíz y cuando tuve que dejar de comer tortillas y pan y muchas otras cosas, estas galletas que hoy les voy a enseñar como mi video de presentación y de bienvenida, fueron mi opción. Así es de que, pues adelante, vamos a ver nuestras galletas de linaza con chía. Lo que vamos a necesitar, van a ser dos, una taza, perdón, una taza de linaza. Yo escojo la que se llama Golden, es la clarita, porque tiene más proteína y tiene más aceites, omega 3. Y vamos a usar también media taza de chía. Uso la chía oscura. Y también vamos a necesitar una media taza extra de linaza. Y esta la vamos a moler. Entonces fue una taza de linaza completa, media taza de chía y media taza de linaza y la vamos a moler. Es necesario o importante que la molamos en el momento, porque si la compramos ya molida, puede que sus aceites y sus propiedades ya no estén activos. Entonces lo ideal es de que puedas intentar molerla en algo así como este Nutribullet o en alguna licuadora con alta potencia para que te la muela. No tiene que ser tampoco muy molida. Entonces la vamos a moler. Entonces queda así y esto se va a ver como que aumentó el volumen, pero sigue siendo media taza de linaza. Entonces vamos a proseguir y vamos a mezclar nuestras semillas en un contenedor. Entonces la cantidad de semillas, la cantidad de tazas, entonces fue una y una acá dividida, entonces son dos. Y es la cantidad de agua que vas a usar. Entonces tengo aquí mis dos tazas de agua y es importante que la vayamos agregando poco a poco, porque la última vez o una de las veces que yo le eché toda el agua, se hizo bolas y me costó mucho trabajo separar la chía. Entonces vamos a tener que ir agregando poco a poco. Cuando yo vi esta receta, hay quienes le han puesto al agua cantidad de especies. A mí no me agradó así. Tú vas a tener tu propio estilo y tu propio gusto y si tú quisieras a esa agua molerle especies, tú lo puedes hacer ajo, cebolla, incluso jitomate. Y entonces te va a quedar con un sabor diferente, pero tú puedes intentarlo. También es parte de la imaginación, la creatividad, hacer estas galletas que para mí pues fueron toda una opción al no poder comer maíz. Muchas de las recetas que van a ver en mi canal pues van a ser sin maíz porque obvio soy alérgica. Y es lo que he podido encontrar para mi salud. Y también como a mí me ha hecho bien, pues espero que a ustedes también les haga muy muy bien. Y sabe muy rico. Entonces vamos a seguir poniendo poco a poco. Hasta que se mezcle. Sabes, la chía tiende a expandirse un poco y es la forma ideal en que debemos de comerla. Nunca en seco. Siempre debemos esperar que esponje. Y bueno, ahí vamos viendo cómo empieza la textura. Va a ser más suave, como si fuera una masita. Ok. Y le agregamos lo último del agua. Ok. Y bueno. Pareciera como que va a ser mucha agua, pero no. Nosotros vamos a mezclar que esté todo así, bien mezclado, bien junto. Una mezcla muy homogénea. Donde esté el agua bien en todas las semillas. Ok. Y esta va a tener esta textura. Esto lo vamos a tener que dejar aproximadamente una media hora. Para que el agua se consuma. Y entonces como en una media hora, pues volvemos. Y entonces te voy a decir cómo quedó y cuál es el siguiente paso. Ok. Nos vemos en unos momentos. Hola a todos. Ya estamos de vuelta después de media hora. Y así es como quedó nuestra mezcla. ¿Ves? Está un poquito más dura. Ajá. Y parece como una masita. Ok. Entonces, de aquí vamos a ir agarrando poco a poco. Yo uso estas que son como tablitas para cortar, pero son flexibles. Son de plástico. Estas las puedes encontrar en una tienda departamental local. Este... A mí me salen en estas galletas, para esta cantidad de semillas, a mí me salen seis de estas... ¿Cómo le llamo? ¿Plásticos? Seis de estos plásticos. Entonces, lo que hago es agarrar una cantidad y ponerla. Cuando yo inicié a hacer estas galletas, usaba la espátula para empezar a estirarlo. Pero mi esposo tuvo una brillante idea. Y entonces me regaló este rodillo. Y entonces me aligeró la tarea bastante. Me ayudó muchísimo. Entonces, ya que tengo una cantidad de semillas aquí, de mezcla, Entonces, yo uso este plástico para cubrirlo. Si tú no tienes de este plástico, una vez lo intenté también para ver cómo salía. Usando estas bolsas que encuentras en el supermercado y ya que las traes, pues la puedes lavar y la partes y también puedes usarlo encima y también funciona. Pero en este momento, pues voy a usar mi plástico que tengo aquí, es muy práctico, muy cómodo y entonces solamente usas una vez para toda la cantidad que vas a usar. Entonces, ya que está así, pasas el rodillo. Y ya ves, es muy práctico este plástico porque, a diferencia de la bolsa, este plástico queda pegado, adherido a la mesa y entonces puedes pasar el rodillo bien. Bien, esto de verdad que acelera el trabajo. Cuando yo lo empecé a hacer, pasaba como una hora, más o menos, estirando toda la mezcla en el plástico. Pero, mi esposo es lindo, ¿sabes? Y entonces me consiguió este de regalo, este rodillo. Y sí, tú le vas a estirar hasta donde a ti te guste el grosor. A mí me gusta que queden un poquito gruesas porque normalmente las uso como tostadas. A mí me encanta comer en tostadas. Y entonces uso estas galletas para hacer tostadas. Tostadas de tinga, tostadas de colitos, tostadas de vegetales, todo tipo de tostadas. Es muy bueno. Ya ves, es práctico. Esto termina rápido. Así. Ok, entonces paramos. Lo que yo hago es de que despego de aquí. Y lo dejo así para que vuelva a ocupar yo ese mismo plástico. Una vez ya extendidas mis seis charolas, mis seis plásticos de galletas, uso este cortador de pizza para hacer la cantidad, el tamaño de galletas que a mí me gustaría. Normalmente si las voy a usar para tostadas, sabes, las dejaría un poquito grandes, algo así. Y nada más le partiría una por la mitad. Y entonces este es un tamaño considerable para las tostadas porque se van a ir encogiendo a medida de que el agua se vaya vaporizando. Ok. Si tú tienes un deshidratador eléctrico, tú puedes usar el deshidratador eléctrico. Yo no lo tengo. Tuve la oportunidad de adquirir uno, pero la verdad se me hizo innecesario porque aparte de que hace mucho ruido, yo he intentado y siempre he hecho así mis galletas. Dejo esto sobre la mesa o incluso sobre la estufa y al día siguiente, o sea, mañana ya van a, yo voy a tener mis galletas secas, ¿ves? Entonces no vi la necesidad de gastar en un deshidratador. Es necesario que también sepas que no es bueno ponerlo en el horno de la estufa y calentarlo. Sí van a quedar crujientes, doraditas, pero las enzimas digestivas se van a ir, las propiedades que tienen las semillas se van a ir. Entonces yo no creo que sea necesario hacer ese proceso. Es mejor así al natural que se sequen. Entonces eso es lo que yo hago. Para terminar, a mí me gusta ponerle las especies encima. Entonces yo uso orégano y, bueno, yo quiero que estas sean un poquito más chiquitas porque todavía tengo un poco más y las voy a usar como, estas solamente como unas chips a la hora de la comida. Así, y las uso así pequeñas, ¿sabes? Entonces aquí le pongo orégano. A mí me encanta usar orégano. Orégano es un buen aliado para los hongos de tu cuerpo. Entonces los quita y los que tiene que bajar de nivel, los baja de nivel. Eso es muy bueno. También uso paprika. A mí me encanta la paprika. No la conocía hasta que me casé con mi esposo. Y él es un excelente cocinero. Y entonces él usa la paprika y me enseñó a usarla. Y sí, sabe muy bueno todo con paprika. Entonces hago esto. Y también uso sal rosa. Empecé a usar la sal rosa porque leí que tiene 84 minerales que nuestro cuerpo puede aprovechar excelentemente bien. Entonces, bueno, a mí que me encanta la sal. Y que el doctor no me la quita porque como yo tengo baja presión, soy de esas afortunadas que puede seguir comiendo cantidad de sal, ¿no? Entonces, trato de no abusar. Pero esta es excelente. Sal rosa. Ok. Bueno. Esta la puedes encontrar en cualquier tienda. La puedes encontrar en grano. La puedes encontrar ya molida. Este es cualquier orégano. Yo usé este. Estaban en especial y entonces los compré. Esta es la paprika. Y si tú le quisieras agregar ajo en polvo o si quisieras agregarle pimienta, también lo puedes hacer. Entonces, todas las especies que tú quisieras tratar, lo puedes hacer. También puedes incluso dejarlas sin ninguna de estas especies y solamente agregarles un poco de miel. Si tú quisieras usar tus galletas para un poquito con helado o simplemente comer algo dulce, haces tus galletas y encima le pones un poco de miel y así que se pongan a secar y también van a saber muy ricas. Entonces, eso es todo por ahora. Vamos a tener que esperar hasta mañana para que veas qué tal salieron. Vamos a tener que darles la vuelta cuando estén secas por arriba. Y vas a ver que están secas, las vas a poder tocar y entonces con una espátula vas a poder levantarlas. Pero este video y cómo lo vamos a hacer, yo te lo muestro tan pronto estas se sequen. Entonces, nos volvemos a ver en un tiempo más. Hola a todos. Ya regresamos otra vez con nuestras galletas. Ya sabes, ya pasó un día y entonces, recuerda, estábamos haciendo nuestras galletas de linaza con chía. Y así es como están quedando mis galletas. Estas ya están casi listas o ya listas. Entonces, mira, unas ya están levantadas y si las tuyas no estuvieran levantadas, entonces nada más con una espátula así como esta, entonces te puedes ayudar y las levantas. Estas ya no tienen necesidad. El apartamento donde nosotros estamos es un poco seco el ambiente y eso ayuda bastante a que mis galletas se sequen pronto, ¿sabes? Entonces ya cuando están así, pues tú las empiezas a almacenar en algún contenedor. Y bueno, es importante que cuando las pongas en un contenedor, no sea uno con tapa. Y si tiene tapa, ponle mejor una servilleta para que no se te vayan a humedecer. Pero, porque mira, están bien crujientes. ¿Ya ves? Están bonitas, están ricas, están suficientemente gruesas. Y bueno, así puedes juntar todas tus galletas. A mí te digo, me salieron como seis de estas charolas. Y bueno, aquí están. Y te voy a mostrar cómo nosotros a veces la acompañamos. Estas son ricas si tú las quieres usar con pico de gallo, con guacamole, con cual... Nosotros la vamos a acompañar ahora con un curtido que teníamos en el refrigerador. Mi esposo y yo lo hicimos. Mira, está jugoso, está rico. Tiene col, tiene rábanos, tiene apio, tiene cebolla. Y entonces, bueno, si tú no quieres comer maíz porque también te hace daño. Y si quisieras cambiar un estilo de vida también y quieres empezar a usar estas galletas, son deliciosas para cualquier momento que quieras probar algo, comer un poquito. Estas son deliciosas. Entonces, mira, es suficiente como para una tostada de algo. Es suficiente peso. Y bueno, esto es delicioso. Y espero que a ti también te funcione. Espero que a ti también te guste. Y bueno, te espero en mi próximo video. Te doy gracias por haber visto este. Gracias a mi esposo que está en el video. Está filmando. Y por favor, dale un like, deja un comentario. Voy a estar tratando de responder a todos los comentarios, a todos los mensajes. Y por favor, suscríbete. ¿Ok? Nos estamos viendo en el próximo video.